Catalina Noriega, muy buenos días. Te escuchamos. ¿Qué tal, mi querida Adela? Muy buenos días para todos. Pues Adelita, otro exgobernador, en gravísimos problemas. Pero ojalá y vayan a más. El ex de Nayarit, Roberto Sandoval, a quien el día de ayer le requisaron de forma precautoria cinco propiedades. De este Roberto Sandoval se ha hablado hasta el agotamiento. Su desgobierno fue de tales calibres que se hablaba de que desde el propio gobierno se extorsionaba, se robaron propiedades privadas, como se les dio su gana. Hizo cuanta tranza hubo. Basta con recordar, mi querida Adela, que su procurador en funciones, Edgar Vietia, llegó del otro lado del río Bravo y lo pepenaron por narcotráfico y actualmente está bajo juicio allá en Estados Unidos. Imagínate un procurador que se dedicaba al narcotráfico y además, de acuerdo con lo que han dicho los gringos, con un cinismo casi, casi público. El caso es, mi querida Adela, que este Sandoval se caracterizaba por unas demencias, unas sillas de montar, todas llenas de oro, joyas, pistolas, tipo esos horrores que usan los narcos y que aparecen ahí en museos como muestra de a lo que llegan en su carácter burdo estos personajes, pues el Sandoval tenía los mismos gustos. Por supuesto, el PRI perdió Nayarit, llegó a la gubernatura, un hijo de un exgobernador, Antonio Echeverría, el padre y el hijo del mismo nombre, y hasta ahora no se ha visto el gran cambio con este Echeverría, pero se hizo a cargo de la sociedad civil. Catalina, de ahí es de donde viene el mentado diablo. No sé si sea el mismo el procurador o sea otro de los funcionarios que tenía Roberto Sandoval en su equipo, porque ubico a este hombre, a Roberto Sandoval, porque presumía de sus orígenes, de que fue mojado, de que estuvo trabajando de la forma más precaria en Estados Unidos, pero también ubico al mentado diablo, que era uno de sus funcionarios, que tenía fama de apropiarse de diferentes terrenos, casas y todo, con todo y papeles, o sea, ya no dejando ni modo de ninguna reclamación. Así lo hacía Liliana, y el diablo no es Beitia, el diablo no es Beitia, es otro que, como acabas perfectamente de comentar, se apropiaban de casas, de terrenos, de propiedades, con todo y papeles. Fue una cuestión que tenía a los infelices nayaritas auténticamente con los pelos de punta. Pero regresando al asunto, pues se le han ahora incautado estas propiedades por esta comisión de la verdad, que hizo un grupo de la sociedad civil, que dijeron que no estaban dispuestos a que este señor se fuera como se fue, más fresco que una lechuga. Estaban el día de hoy, escuché declaraciones muy contentos de que cuando menos se haya dado este primer paso de incautarle las cinco propiedades. Ahora lo que se espera es que empiecen las órdenes de aprehensión en su contra, pero claro, cualquiera puede estar seguro de que ya debe haber puesto pies en polvorosa. Y entonces empezará con todo el dislate de que si tiene que entrar la Interpol, de que si hay que buscarlo, de que a ver en qué país está. Pero cuando menos ahora sí la investigación en contra de este sátrapa de Roberto Sandoval empieza a tomar color y esperemos que a corto plazo caiga en manos de la justicia y de cuentas de lo que fue un robadero de espeluzme. Pero Catalina, si no han podido traer a Duarte, el de Chihuahua. Hay otras cuestiones, mi querida Adela. ¿Tú crees que no lo han podido traer? ¿Por qué? Porque como empiece a salir toda la verdad de la forma en que se protegió, se solapó a Duarte y a dónde fueron a dar gran parte de los dineros que se desviaron, pues otro reventón de otra herida ignominiosa para el tricolor. Pero para este exgobernador de Nayarit también hay una denuncia que no se ha podido comprobar por dos mil millones de pesos o algo así, ¿no? Sí, sí, Adelita. Este Sandoval no se llevó, bueno, los teléfonos de milagro. Pero, desde luego, volvemos al punto. Son ladrones, pero no conejos. Entonces, claro, probarles tantísimo latrocinio no es fácil. ¿Y la que ya solicitó Amparo fue la esposa de Duarte, el de Veracruz? Pues, desde luego, mi querida Adela, ve cómo ha estado encantada de la vida viviendo en la Gran Bretaña. Yo digo, ¿con qué ojos, divino tuerto? Imagínate el capital para movilizar a la familia, para irse para allá. Todos sabíamos que Duarte tenía propiedades por todo el mundo. En España, ya ves que hasta hoteles, así que les sobra para vivir a sus anchas hasta que les salgan canas. Y ahí da la impresión de que hubo algún acuerdo con el propio Duarte Veracruzano para no tocarla. Porque es increíblemente raro que, cuando se sabía que ella estuvo involucrada en los tejemanejes de su maridito, no se le hayan ido encima. Pero acuérdate que ella se lo merecía. Mega, mega se lo merecía, ¿verdad? Sí, ella era una señora de lujos, ella era una señora de una profunda meditación que la llevaba a creerse que ella se lo merecía. Ay, mi querida Adela, este país no tiene límite y estos rateros deberían estar todos bajo siete candados. Pues muchas gracias, Catalina. Al contrario, mi querida Adela, y que pasen muy buenos días. Gracias por ver el video. Gracias.